Quesillos Bone es un negocio que inició con el esfuerzo familiar, innovando y buscando la perfección del producto cada día. Octábamos hace como 14 años, 15, por vender quesillos. La gente vendía quesillos, toda la gente que anda con su pan en la cabeza, con su batalla, van a comprar cuajadas. Entonces, habían dos, tres negocios a la carretera, no había muchos. Entonces, me dice ella, ponemos quesillos. En sí, era una casa particular que nosotros habitábamos ahí. Desde hace tres meses, están ubicados en el nuevo local, a 200 metros de la entrada sur de Negrote, a un lado de la carretera, donde garantizan un amplio parqueo e instalaciones más amplias y cómodas. Espacio para que trabajemos nosotros bien, más amplio. Y en sí, pues tratamos y vamos a ir mejorando las condiciones para que la gente cuando nos visita, verdad, todos se sientan. Si miras, hay espacio bastante. Hay bastante parqueo para que la gente ahora venga, porque ese era el principal problema que había allá en los quesillos. Quienes preparan el quesillo son trabajadores con experiencia, capaces de dar ese punto exacto que requiere este producto. Entonces, eso se pone a hervir el agua. Que la cuajada esté de punto para ya así procesar el quesillo. ¿Por qué con agua caliente? Ah, porque se tiene que hacer como chicle, así la cuajada, para poder así hacer las trenzas y los redos. No pueden determinar con precisión la cantidad de tortillas que preparan desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Lo que sí saben es que debe ser de maíz nisquesado y preparadas en el momento en que se sirve el quesillo. Es nisquesado y ya después de nisquesado se enfría y se lava y después ya va al molino. O sea, aquí nosotros solo recibimos la masa. ¿También son varios sacos de maíz? Sí, porque imagínense desde las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana. Aseguran que seguirán invirtiendo en la comodidad del local, manteniendo el precio de solo 10 córdobas el quesillo más favorable, un producto barato, con igual o más calidad que los que son ofrecidos a mayor precio en otros establecimientos. Les invito a verdad que vengan aquí de la entrada de Nagarote, municipio azul, que se llevó otra vez el premio, 200 metros al oeste. Aquí los esperamos quesillos bonnes, verdad, para que vengan a disgustarse y deleitar su quesillo. Al mejor precio y al mejor gusto. Héctor Calero, TV Noticias.